Vamos a hablar del cambio climático, cómo están las condiciones climáticas en nuestro país. Recordemos que hace unos días, ya específicamente el domingo en la tarde, salió la tormenta tropical Julia de nuestro territorio nacional. Sin embargo, ayer lunes hubo remanentes en algunas zonas del país donde había lluvia, había condiciones de humedad también. Recordemos que las autoridades de gobierno mencionaron que tras el paso de este huracán de categoría 1 que impactó la costa caribe nicaragüense y después se desplazó al centro y salió por las aguas del Pacífico. Se desbordaron un total de 80 ríos, lo que ha provocado anegaciones en algunas comunidades donde se ven afectadas muchas familias. Además, las casas, algunas de ellas ya tienen casi un metro y medio de agua. Y para conocer las condiciones del clima, para hoy martes 11 de octubre nos acompaña don Agustín Moreira, quien es agrometeorólogo. Muy buenos días, don Agustín. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Mucho gusto saludarte, Jimmy. Un placer estar compartiendo con ustedes nuestras informaciones. Buenos días. El lunes salió ya el sol, una luz de esperanza para muchas familias nicaragüenses que se enfrentaron a los embates del huracán Julia y los remanentes que dejó en todo el territorio. Hoy, martes 11 de octubre, ¿cuáles son las condiciones? ¿Está cambiando ya las condiciones del clima? Bueno, mira, lamentablemente vamos a tener lluvias puntuales en el transcurso de hoy, desde el mediodía, en horas de la tarde, comenzando de la parte del Caribe. Las condiciones actuales en relación a Julia, que ha dejado bastante de borde de ríos y acumulados bastante extraordinarios. Por ejemplo, en la zona de Occidente, 288 milímetros hemos tenido y estamos teniendo reportes muy fuertes en el Rama, que es donde tenemos bastantes daños en relación a Malacatoya. No hemos podido lograr llegar a sectores de Malacatoya, donde tenemos sensores de medición. Pero sí, ya nos han reportado productores de que está totalmente anegado de agua. Puede ser mucho riesgo en relación a las pérdidas de arroz que estamos teniendo para los cultivos de arroz en varias zonas ahí en Malacatoya y la parte también del Rama, que ha sido bastante fuerte, como también otros lugares que hemos visto de borde de ríos. Las condiciones para el día de hoy, pues lo que tendremos es que va a ingresar algunas lluvias puntuales en el transcurso de horas de la tarde y lo que nos preocupa es que aún estos niveles de ríos no han disminuido y más bien podrían estar aumentando su nivel en relación a estas precipitaciones. Ayer en el lago de Apanaz nos estaban indicando que estaba próximamente a tener un lleno total en relación a lo que realmente el lago de Apanaz no ha tenido en récord anteriormente este crecimiento que se ha presentado. Y entonces se deben de tomar medidas de prevención también en el lago de Apanaz en esta situación, como también lo podemos ver en el lago de Managua, en el lago de Cocibolca, donde estamos viendo incrementos de niveles de agua debido a los afrentes de estos ríos que están desembocando. Ahora, lo que tenemos que tomar en cuenta es que hay que tomar mucha precaución aún todavía, aunque el evento ya está localizado en la parte del Salvador como una depresión tropical y ya por desintegrarse, porque hoy se desintegra Julia, vamos a tener estos efectos de lluvias puntuales en el transcurso del día para la zona del Caribe en horas antes del mediodía, en la zona central durante las 12 a las 4 de la tarde y para en horas de la tarde ser hacia la zona del Pacífico, que vamos a tener pues algunas lluvias. No son lluvias torrenciales como las que vimos, son unas lluvias normales, pero recordemos pues como estaba haciendo la emisión, estamos bastante saturados de suelo, de agua, y entonces eso nos puede alterar un poco las condiciones. Hay que tener mucha precaución en relación a esto. Hemos visto en El Salvador también el paso de, como lo habíamos pronosticado, que El Salvador iba a estar bastante afectado. El Salvador ha reportado inclusive puentes que se han llevado. Hemos visto también lamentablemente el fallecimiento de 10 personas últimamente en El Salvador y en Nicaragua pues lamentamos mucho las pérdidas de vida humana de personas que han fallecido debido a que han cruzado ríos, puentes, y vemos en una situación que debemos entender claramente que en estos eventos, Jimmy, hay que tener mucho cuidado con estas precipitaciones. ¿Van a continuar, Jimmy, estas precipitaciones? Dime. Con estas condiciones del clima y también sobre los embates que dejó el huracán Ulia, sobre el territorio nacional, ¿qué cantidad de agua cayó en estos casi tres días? Hablamos de sábado, domingo y una parte de lunes, porque en el territorio estuvo cayendo en algunas zonas agua todavía. Bueno, para que tengas una idea, lo que cayó en el rama es lo que cae en 15 días, concentrado en dos días, en 48 horas. Lo que cayó en Occidente está estimado como que cayó en una semana, que cayeron en 48 horas, como también en zonas del norte, que es lo que cae en una semana. Entonces, la mayor parte de afectación, de mayor acumulado de precipitaciones fue en la zona donde impactó, desde la zona de Laguna de Perla, buscando hacia Bluefield, donde encontramos esas grandes cantidades de precipitaciones, de crecimiento de río. Y algo que nos está interesando muchísimo, que estamos investigando debido a esta situación del cambio climático, es que estos eventos, imagínate que era un huracán categoría número uno. Supongamos que hubiera sido categoría número tres, no te podría decir hasta dónde estaríamos nosotros anegados de gran cantidad de agua y los desastres que ha hecho un huracán que realmente se fortaleció antes de ingresar y que generó cantidades de lluvia. ¿Qué es lo que está sucediendo? En los análisis que estamos logrando impactar en relación a las imágenes y las concentraciones de las presiones barométricas, estas presiones barométricas aumentaron de 1.006, bajaron a 1.996 milímetros, 980, que es la concentración de agua de un posible huracán de gran cantidad de agua, pero con poca velocidad. Entonces, ¿qué indica? Estos huracanes, al disminuir más su velocidad cercana a la costa, con altas temperaturas en el Mar Caribe, han demostrado que se fortalecen sus paredes bastante fuertes con agua y que generaron las condiciones de precipitaciones severas como las que tuvimos en periodos cortos. Entonces, esto indica que los huracanes, categoría número uno en adelante, estamos viendo una valoración en relación a que sí son totalmente letales en relación a lo que nosotros hemos visto de un huracán que no debió haber tenido esa gran cantidad y magnitudes de precipitaciones, como lo vimos en Indian, allá en la Florida, un huracán que generó mareas internamente dentro del territorio y precipitaciones extremas, como lo hemos visto aquí recientemente en Nicaragua, en El Salvador y lo que estamos viendo para Guatemala y la zona de México. Hay que tener mucho cuidado, y por eso el Centro Nacional Local está indicando tener mucho cuidado en relación a estos desplazamientos y, lamentablemente, pues nuestras infraestructuras como condiciones de nuestro país son bastante vulnerables ante estas situaciones y debemos de hacer valoraciones inclusive en el Rama, que estaban diciendo que no hay agua. Entonces, las aguas están contaminadas. De los ríos que llevan desechos químicos, llevan también contaminantes en las zonas de las letrinas que se han desbordado. Las aguas de los pozos se han contaminado y hay un proceso, como dicen los expertos, que hay que sacar, achicar, cuando ya se van en todas las aguas, achicar todo el pozo, clorar, y lo recomendamos a todas las personas que, por favor, el agua es vital ahorita para todas estas zonas que están careciendo de agua y que no estén tomando agua de los pozos, debido a que pueden estar contaminadas y debe tomarse, pues, inmediatamente el abastecimiento de agua potable para las poblaciones que están bastante afectadas, como incluyendo en la parte del plufi y la parte de la buena perda y el Rama. Lo impresionante, como usted decía, que este huracán apenas tocó tierra nicaragüense con categoría 1 y los daños son devastadores, la cantidad de agua que cayó en poco tiempo, vemos que todavía siguen saturados algunos suelos. ¿Cuál es la recomendación a los productores, a la gente, cuándo debe regresar a sus casas? Y si estas lluvias que van a estar cayendo en los próximos días, también va a ser de alguna manera perjudicial para esas zonas donde se encuentran anegadas. Veíamos en imágenes, y usted también lograba apreciar, amigo televidente, de esas imágenes bastante fuertes. Veíamos casas que están por encima de agua, más bien agua por encima de las viviendas y algunas casi la mitad, la superficie es bastante alta. Algunos hablan de metro y medio hasta dos metros de agua que se encuentran algunas viviendas ubicadas en el municipio del Rama. La situación es bastante compleja en esa zona. ¿Cuánto tiempo ya se va a aplacar toda esa agua? ¿Los suelos van a dejar de estar saturados, don Agustín? Bueno, lamentablemente el agua va a ir disminuyendo en relación a la poca presencia de lluvia. Pero al tener lluvias, como te digo, que vamos a tener durante el transcurso de esta semana, inclusive para el día miércoles a sábado, se esperan algunas lluvias con tormentas eléctricas que podrán estarse generando. Estas condiciones, lo que va a hacer es que los ríos aún no van a vermar estas bajas condiciones que se mantienen. Y también en la parte donde tenemos alegada de agua, para decir que vamos a tener ya una pronta recuperación de que bajemos estos niveles de agua, va a ser muy lenta al momento que tengamos todavía presencia de estas precipitaciones. Bueno, lo importante que debemos de hacer es tener la calma, mantener la comunicación y estar pendiente de lo que dicen las autoridades competentes y al mismo tiempo estar con sus planes de emergencia en sus casas. Como te digo, lo prioritario en estos momentos es el alimento y lo que es el agua potable de las personas que tienen que estar tomando. Y tener mucho cuidado con relación a las enfermedades gastrointestinales, que es otro factor que se va a agregar junto con lo que son los efectos de la proliferación de malaria, el asunto del zancudo, de todo lo que es el dengue, que actualmente pues tenemos algunas posibles proliferaciones debido a estos insectos. Y también recordar que los reptiles, lo que son las culebras, también ellos buscan lugares donde refugiarse, y buscan lo que son los árboles y buscan también lo que son las casas. Tener cuidado con las picaduras de estos reptiles, que también pueden ser factores de alto riesgo. Y al mismo tiempo, en relación a lo que me hablaba de los productores, lamentablemente lo que estamos sucediendo no está en manos de los hombres para poder controlar esa cantidad de agua que llegaron a extremos. Y lo que podemos recomendar es tener paciencia y esperar planes de recuperación a nuestros productores, tanto ganaderos, porque hemos visto en la zona de los ganaderos, en la zona de Matagalpa, Chontales, donde han caído árboles y han muerto reces, también han sido afectados los ganaderos con este tipo de efectos, de estas fuertes ráfagas de viento y de las crecidas de río, y la pérdida, lamentablemente, de personas que han cruzado lugares, como lo hemos visto, que ustedes saben, en Estelí, la muchacha que murió también al cruzar una quebrada, lamentamos mucho, estamos solidarios con todas estas personas, pero también tener cuidado en estos momentos, que hemos visto vehículos de transporte cruzando puentes y carreteras anegadas de agua. ¿Por qué arriesgarse? Si le agarra el agua, mejor quédense en su casa, o quédense en el lugar donde les agarró y esperen que bajen en las corrientes, pero no atreverse a hacer esa aventura que puede poner en riesgo la vida de los pasajeros, como también de las personas que van en vehículos, como vimos una camioneta de la cabina con personas con niños y embarazadas, fue arrastrada y gracias a Dios pudieron salvarla. Hay que tener mucho cuidado, Jimmy, en este asunto, que poco a poco va a ir mermando, pero que sí, estas condiciones que lamentablemente, que estábamos viendo nosotros en la proyección de estos cinco días, tenemos posibilidades de aún algunas lluvias que puedan estarse presentando, no como efecto de lo que son los remanentes, sino como efecto de sistemas de baja presión y circulaciones de ondas tropicales que pueden estarse acercando durante los próximos días. Don Agustín, muy sabias esas palabras y recomendaciones que ha dado a conocer, por supuesto, acá en este segmento. Y lo más esencial, lo que mencionaba Don Agustín Moreira, es tener mucha precaución, no cruzarse ríos, tampoco ni en vehículos, ni en moto, ni en cualquier medio de transporte, es mejor esperar antes que lamentar. Y también él mencionaba el tema del agua potable, mantener recipientes de agua potable de reserva, en dado caso de que las condiciones climáticas en nuestro país continúen agravándose, aunque ya a partir de este lunes, este martes, se está viendo el sol en la mayoría de municipios, departamentos, y está viniendo un poco la calma. De esta manera vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana.